Bueno, vamos con Livia Brito, y es que salieron a defenderla. ¿Cómo crees? Pues claro, tiene sus fans. ¿Quién la defendió? Este, pues la defendió nada más y nada menos que Pedro Ortiz de Pinedo, el productor de su nueva telenovela Minas de Pasión. Y es que a través de una entrevista con El Universal, habló sobre los escándalos que Livia Brito ha enfrentado. Bueno, muy fuertes, ¿no? Y sobre todo que la opinión pública ha cambiado mucho su percepción de ella. La experiencia que he tenido con Livia en estas semanas ha sido impecable. Es una actriz profesional, respondió el productor. Recordemos que parte del escándalo que tiene Livia es en el 2020 aquel enfrentamiento con un fotógrafo, ¿no? Dice, para mí es tener a una protagonista top de Televisa contando esta historia que tanto nos gusta. Uno de los éxitos más importantes, sino el que mayor de los últimos años en esta empresa se llama La Desalmada. Y Livia era la protagonista. El productor aseguró que no es relevante pensar en si estos conflictos afectarán el rating, porque precisamente La Desalmada se estrenó después de estos escándalos. El 21 de agosto es cuando se estrenan las estrellas Minas de Pasión, donde también va Alejandro Camacho y Cynthia Clitbo. Dice que, pues, el trabajo de Livia no se debe de mezclar con sus escándalos personales. Bueno, pues sí, una cosa es el trabajo y otra cosa es tu vida personal. Sí, cuesta mucho trabajo para el público discernir esto. O sea, tal vez nosotros lo decimos muy sencillo y nosotros tratamos siempre de separar. Es que sí, es cierto. Sí, lo dije muy sencillo. No es tan sencillo. Yo, por ejemplo, me encanta Michael Jackson. Pero con todo el tema este que traía con los niños y todo, de repente digo, estoy oyendo a una persona que hacía estas cosas. Pero me encanta, no lo puedo evitar siempre cuando lo oigo. Claro. Y entonces digo, lo voy a oír, pero luego digo, no, pero termino oyéndolo. Sí, 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 sí. Sí está difícil separar una cosa de la otra. Sí, es un tema difícil. Un tema con el que hoy por hoy sigue luchando Gloria Trevi, Mari Boquitas, ¿no? Mario Besares. O sea, que estos escándalos tan fuertes y tan grandes, que la verdad no se compara con lo de Livia, ¿eh? O sea, estos escándalos son súper fuertes. Michael, todo lo que hemos dicho, no se compara con lo que pasó con Livia Brito. Pero es difícil y tampoco está mal que el público no logre discernir o separar las cosas. Pues es que somos humanos. ¿Tampoco está mal? O sea, sí está mal, pero ¿cómo le hacemos? La mente dice, estoy oyendo a un violador. ¿Acaso? Sí, o en este caso estoy oyendo a una golpeadora en una telenovela en donde me está pintando que es buena, buena como el pan, ¿no? Que es Santa Livia Brito de las estrellas. Y sabemos que golpea. Y sabemos que golpea y sabemos que es difícil de trato y sabemos que no le quiso pagar al fotógrafo y sabemos que, o sea, esa parte. Sí, efecta. Y luego vamos al tema, por ejemplo, cuántos galanes de telenovela son gay en la vida real y no lo dicen porque entonces cuando esté besando a la protagonista nadie les va a creer. Sí. Es que la mente es la mente. La mente nos traiciona. La mente traiciona muchísimo y sobre todo pues eso, no poder separar, ¿no? Un tema del otro. Pero bueno, esto lo dice su productor que al final del día también es lo que se espera de él. O sea, creo que es el primer productor que sale a defenderla. Están en el mismo barco, pues tienen que remar para donde mismo. Y él dice, pues para mí es una actriz top de Televisa y entonces la quiero tener aquí y para mí es eso. Y no tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, la desalmada, pues es que no nomás era Livia Brito. O sea, era un elencaso, este, coral, además. Ahí era el desalmado, ¿no? No, es que era un elenco coral. Estaba Marjorie. Marlene. Otra desalmada. Otra desalmada. Exacto. Este, Marlene. Estaba Santa Marina. Santa Marina, madre de Dios. Madre de Dios. José Ron y Livia. O sea, ellos cinco eran poderosísimos. No era solo la novela de Livia. Y me atrevo a decirte que Marjorie y Santa Marina se comieron a José Ron y a Livia Brito. Pues se hablaba más de ellos que de los protagonistas. Exactamente. Entonces, ahí fueron muchos factores, ¿no? La historia le hizo click a la audiencia. La historia le gustó al público, ¿no? Tampoco es que el éxito fue por Livia Brito. Porque luego vino otra novela. Y no pasó nada. Y tronaron como palomitas de microondas. Entonces, no, no, no. Bueno, vámonos con Miki. Como dije, como dije. Oye, que a Sergio Mayer, cuando le tocan el tema de Luis Miguel, le da seguidillo. Pero ya no. Ya lo imita, ya juega, ya. Ah, pues. De todos modos. Sí se le transforma la carita. La carita sí se le transforma. Ok. Y bueno, pues es porque como que no supera que Luis Miguel fue tan importante para Isabela Camil, ¿no? Y que Isabela Camil fue tan importante para Luis Miguel. Sí, es que ahí era un amorzazo, ¿no? Fue la primera, ¿no? ¿Verdad? No. No, ya había andado con esta. Estuve entre Mariana y Lucía Méndez. ¿Eh? Estuve entre Mariana y Lucía Méndez. Ándale, exacto. Sí, es noventero el romance, ¿no? Totalmente noventero. Qué bonita estaba, ¿eh? Revivieron unas fotos de ella en la... ¿De quién? ¿De Isabela? Isabela. Bueno, todavía está hermosa. Es guapa. Pero de joven era una belleza. Es guapa. Lástima que tiene siempre cara de pocos amigos, pero ella es guapa. Muy bonita, ¿verdad? Sí. Este, oye, entonces Luis Miguel, pues varias cosas. Uno, abrió nueva fecha en Guadalajara. Sí, 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 me enteré. Abrió nuevo estadio. A nuestro amigo Charlie que vive por allá y a todos los que viven en la hermosa Perla Tapatía tienen otra oportunidad para ver al... Para ver al comodiche, para ver al comodiche. Abrió fecha, abrió fecha el 18 de diciembre. Un día después. Un día después. Es otro estadio, o sea, es el mismo, o sea, sería llenar dos estadios en Guadalajara. Exacto. Este es un lugar muy grande y muy importante de la Perla Tapatía. Y pues es una oportunidad también para la gente de la República Mexicana que no ha podido conseguir un boleto ni para Monterrey, ni para León, ni para México, ni para... Pero van a poder a lo mejor tener su acceso para Guadalajara. Se va a poner también bien perro otra vez la fila. Obvio. Sí. ¿Te acuerdas que feo te la hizo la boletera? Ay, no. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Que ni siquiera eran para ti, eran para una amiga. Sí. Y te la jugó feo. No, ya no me recuerdes esos momentos de angustia. ¿Lo vas a volver a intentar o ya no? Ay, no. Depende de la hora y el día, ¿no? Van a jugar con tus sentimientos de nuevo. Es una montaña rusa. O sea, ya conseguir boletos para Luis Miguel es ir a la montaña rusa. Como puedes gritar de felicidad, puedes gritar de coraje. De salir decepcionado. Exacto. Entonces, nueva fecha. Nueva fecha en Guadalajara. Por otro lado, Araceli Arámbula. Araceli Arámbula publicó un mensaje el Día del Padre, donde pues no era para Luis Miguel. ¿No? Es para su hermano. Ah, que fue más padre que Luis Miguel. Exactamente. Diciendo que ha sido, pues, un ser humano increíble y una persona. Es la imagen paterna de los hijos de Luis Miguel. Ah, pues sí. Esa es la verdad. O sea, el hermano de Araceli está siempre pegado a Araceli. Siempre están, siempre son muy unidos. Y yo digo, ¿y por qué se enoja la gente si esta es la verdad? Pues es que no siempre el papá o la mamá que te echaron al mundo son los que se merecen tu cariño, ¿no? Es decir, no es el que se preocupa por ti toda la vida. Pues sí, porque hay tantas, tantas cosas, tantas cuestiones alrededor de la paternidad, ¿no? Ajá. Y yo el fin de semana publiqué una imagen de mi papá y me da risa porque alguien me pone que no entendió por qué digo que fue distraído. Pues lo estoy diciendo justamente en este tono, un poco juguetón, de no voy a poner, o sea, ay, fue un irresponsable, ¿no? O sea, fue un hombre distraído, su razón estuvo, ¿no? Me he querido reconciliar con esa parte y no verlo como algo doloroso, ¿no? Pero, pero pues tampoco le vas a dar crédito a quien no se lo merece. No, tú el crédito se lo das a quien te dio cariño, ¿no? Exacto. A quien te dio, como en el caso del hermano de la chula, que pues... Ajá. Qué padre. Si Leo es la persona más cercana a los hijos de Araceli y es quien le da esa parte paterna a ellos, pues se le va a tener que reconocer sí o no, o sea, sí, sí, punto. Tómala, Luis Miguel. Exacto. Y la gente dice, ay, Luis Miguel, pues... No, nomás es mantener a los hijos. Ups, no los mantiene. Tampoco los mantiene, morro. No, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te ayudamos? Y bueno... Rey cucaracho. Pero además es, es, son los, los tres los que tienen esa carencia, porque tampoco con Michelle tiene una buena relación de, pues, nunca la tuvo, ¿no? La verdad, fue muy corto el lapso del tiempo donde se llevaron increíble y donde se veían constantemente, fue muy corto y actualmente no hay relación y actualmente la pregunta que hoy sale hasta en una revista es, ¿va o no va a ir a la, a la boda a entregarla? Exacto. Es la gran incógnita. Oye, que ya se nota la diferencia de administración y de dueños en la revista de los martes, o sea, TV Notas. TV Notas. TV Notas salió hoy, pues salió igual pero diferente. El mismo diseño, pero se nota que es otra administración. Sí se nota en la portada, se nota algo diferente. Sí, sí se notó. Le quitaron unas cositas, le dejaron otras, pero básicamente es lo mismo. Siento que va a ir menos amarilla. Ah, para cambiarle lo del color amarillo y lo rosa. Ajá, siento que le van a bajar el tonito. Al menos esta primera le bajaron el tono. Ya después podrán volver, pero ahorita quieren diferenciarse. Pues, ¿quién sabe cuál será la línea editorial del nuevo dueño? A lo mejor el nuevo dueño dice, pues no, yo quiero vender, pero no quiero vender en base a las enfermedades de la gente, en base a sacar del clóset a la gente. Y la nota principal, pues como que no llegaron muy fuertes. Luis Miguel va a ir o no a la boda de Michelle. Sí. Pues eso se lo pregunta a todo mundo. Sí, pero vamos a ver cuál es la línea editorial. La vamos a ir entendiendo a lo largo de cada revista, ¿no? Claro. Y qué tan importante es para ellos y qué estrategias tienen de comercialización, porque a lo mejor sus estrategias de comercialización son justamente que siga siendo una revista familiar, ¿no? Siento que dejó de ser una revista familiar de hace tiempo, porque hablan de cosas muy privadas, muy fuertes. Y en la portada mucho contenido sexual, sobre todo en la parte de arriba, que le quitaron en la nueva. Sí, exacto. Siempre era, pues casi siempre una mujer, cosificando a la mujer. No, no, no. En consejos sexuales, en el cintillo de arriba de cómo hacerle para que tu pareja no sé qué, ahorita ya se lo quitaron y ya pusieron notas de la farándula. Porque al final de cuentas, yo siento, es una revista que tiene acceso a todo mundo. Claro, si la mamá la compra y la deja en la mesa, pues va a ir el niño mitotero como tú lo eras. O vas a la estética y el niño agarra para entretenerse y que va a leer, ay mamá, que es tal cosa que no es que se asuste la gente, simplemente todo es en el momento. Todo, a lo mejor no es tiempo de que un niño de ocho años sepa que es tal cosa, ¿no? Tal enfermedad o tal término, ¿no? Entonces sí, como que, yo creo que si la revista puede irse a lo familiar, si siguen con un, o sea, ahora con un mejor contenido. Porque también, de hecho, los últimos dos años han sido terribles. La revista realmente ha sido, pues ha ido perdiendo notas interesantes, ¿no? Oye, qué calor está haciendo, ¿no? Sí. Parece que ya son los últimos días de esta, ¿qué será? Frente de calor. ¿Cómo le, la canícula o algo así, no? La canícula o algo así, ¿no? La canícula. Ajá. Pues sí, como que ya son los últimos días, pero así está en todos lados. Todo el país. Todo el país. Todo el país. Todo el país está en rojo con unas temperaturas de que te mueves. Tenemos el aire a todo lo que da. Tenemos aire y todo, pero... Y nada más no. No, no es suficiente. No nos estamos a abasto. Exacto. Bueno. Oye, vámonos ahora con Mariana Levy. Y es que Mariana Levy, pues, se acuerdan ustedes, dejó una herencia, herencia que no se le ha entregado a sus hijos, ¿no? Ahora ya, pues, se habla de muchas cosas. Se habla de que, pues, los albaceas no hicieron en su momento un buen trabajo. Por lo tanto, las propiedades están endeudadas. Entonces, para poder tomar posesión de ellas, aunque les pertenezcan, tendrán que pagar todos los adeudos. Y el problema es que dos de los hijos de Mariana no tienen ingresos. O sea, no tiene ingresos ni José Emilio ni Paula. Paula está estudiando en el CEA. Y la única que sí tiene más ingresos, porque es la mayor, es María. Pues, tampoco tendría ella por qué pagar todo, ¿no? Ella no tendría por qué pagar todas las adeudos. Pues, se tendría que dividir entre los herederos, que son, supongo, que tres. Sí, porque las obligaciones se dividen, como también los... Los beneficios. Los bienes, ¿no? El Pirru, que fue el viudo de Mariana, aseguró que sus hijos no han recibido la herencia de su madre. Esto es a través de una entrevista con la revista TV Notas. Dice, cuando eran adolescentes, les conté todo. Paula se tomó un tiempo en verificar que mi versión fuera real sobre lo de las casas. Dijo, papá, no es justo que siendo tu casa te quedas sin ella. Cuando se venda, yo te daré mi parte. Un día antes de que cumpliera 18, habla de María. Le llamé por teléfono para recordarle de ese fondo y me dijo que ella tenía el derecho de decidir cómo y cuándo repartirlo. Así que hasta ahí llegó mi participación. Perdimos contacto y comunicación. Pero lo que sí confirma es que sus hijos no han recibido nada relacionado con esto. Dice, ha sido un tema complicado por tantas personas que han intervenido. Han sido tres salvaceas, menores de edad, el Ministerio Público en defensa de los mismos y, desde luego, dos jueces con distintos criterios. Todo esto ha durado 18 años. Entonces, en términos prácticos, pues nadie ha recibido la herencia de Mariana Levy. Sus hijos tendrían que estarla recibiendo ya, porque ya todos son mayores de edad. Entonces, se supone que en este momento eso es lo que tendría que pasar, pero no ha sucedido. Pues que les ayude el pirro, hombre, pues es el papá. Pero con el pirro también tienen una relación como intermitente, ¿no? Va y viene. Ajá, a veces se llevan bien, a veces no. Pues que aprovechen cuando están de buenas y le saquen una lana. Les tengo una mala noticia, dice José Juárez. Viene cuarta ola de calor, 16 días. Ay, no, ya, no, ya, por favor. Yo hasta tengo que dormir con mi ventilador prendido y sin camisa, nos dice Alexis. Pues sí, pues es que lo que te funcione. Sí, apenas va a entrar la canícula. Está bien fuerte el calor. ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy? Y díganos si hace mucho calor. A ver, díganos su ciudad y si hace calor. Bueno, dice Manolo, Texas y otros estados también estamos en ola de calor. La canícula todavía no empieza hasta agosto y el calor sigue todo julio, dice. Ay, no, no me digan eso. Julio, bueno, se me fue, se me fue. Ay, no, 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 no. No, vámonos a dónde. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Aquí en el hermosillo está 55 grados y no lloramos, dice Miguel. Pues mira, yo sí voy, sí lloro y mira que voy seguido. Pues sí, pero ayer lo decíamos porque hay mucho esta frase de ¡Ay, ni te quejes! Aquí estamos a tanto. Y es la clásica frase que te dicen si te quejas. Yo digo, es que cada quien habla desde su contexto. Aquí tenemos estas temperaturas y tenemos muchísimo calor. En Ciudad de México es un poquito menos, poquito menos, pero también tienen mucho calor. Y todo es válido, o sea, cada quien se puede quejar de lo que quiera, ¿no? Claro. Pues sí, ya nos vamos a limitar de no te quejes porque acá estamos en 50. Oye, ¿por qué me limitas y si yo soy un quejumbroso de primera y así me gusta ser? Sí, yo me quejo hasta de 15 grados, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? Y la queso. Y la queso. Que no va a parar hasta octubre. ¡Ay, Miriam! ¡Ay, no, no, tampoco! ¡Ay, no, no te manches! Mi abuelita se enfermó por este calor, quiero llorar, dice Atenea, nos manda dos dólarotes. Es que, qué terrible, de verdad ha habido personas que han fallecido. Cuiden muchísimo a los adultos mayores. Denle suero. Mucho suero, mucha hidratación. Yo estaba viendo unas estadísticas de cómo dice, como creo que cuando eres muy joven, el 70% de tu cuerpo, o el 80, es agua, ¿no? Y bueno, el agua ayuda muchísimo a la presión sanguínea, las articulaciones, todo esto. Y luego ya cuando eres adulto, creo que es el 50% de tu cuerpo, es agua. Y ya cuando eres adulto mayor, baja todavía. Entonces, por eso es muy importante la hidratación. Porque, para que el agua se mantenga en el cuerpo del adulto mayor. Exacto. María Los Ángeles nos manda dos dólarotes. ¡Hola, María! Desde, pasen el calor en Seattle, está frío y lloviendo. ¡Ay, qué rico! ¡Ámonos! Ya sabes, ya sabes a dónde. ¡Ámonos! Ahí andaba Carlos Rivera. Yo vi que allá se andaba presentando, fíjate. En Seattle. Por eso se enferman, ¿no? Porque pasan del frío al calor y no sé qué. Los aires acondicionados, y luego la contaminación de cierta ciudad, y luego llegas a otra y es distinto, ¿no? Exacto. HP Inmuebles Tijuana nos mandó superchat. 129 pesotes. Gracias. El estilo de Gali no va con ese formato. Sus dos primeras galas, sola, fueron un desastre. Improvisa demasiado. Hace chistes, doble sentido. Se descoloca, dice HP Inmuebles. Es buena apreciación. Es buena apreciación. Pero sus dos primeras galas también estuvo con Diego de Eriza, sin mal recuerdo. Pero el formato es muy parecido a Pequeños Gigantes. Yo no le veo tanta diferencia. Lo que pasa es que aquí... Es una conductor en un... Sí, pero en Gigantes eran niños y aquí son adultos y tiene que alburear y cosas así, ¿no? ¿Le es más difícil la parte como controlarlos? Eh... No sé. Yo creo que sí, ¿no? Porque cada vez que se le ponen al brinco... Pues el que es perico donde quiera es verde, yo creo que algo le está pasando. ¿Y eso qué significa? Pues que el que es fregón, no importa si lo ponen a conducir o a vender aguas frescas, lo va a hacer todo en excelencia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tu ejemplo! Es que fui con... Eh... Cacarot Son, nos manda cinco dolarotes. Los veo desde Salt Lake City, Utah. Hace un poco de calor, pero ha estado lloviendo últimamente. Saludos, chicos. Los amo. Muchas gracias, Cacarot. Saludos hasta Utah. Ay, no, pues yo creo que sí vamos a tener que pelar gallo unos días, Alex. Ahora, ya viene acá la temporada de lluvia. Aquí en Juárez. Sí. Sí, Julio es lluvia, lluvia, lluvia. Canes que no nos llegan. Sí, Julio es lluvia, lluvia, lluvia y agosto. Nunca ha habido un huracán aquí. ¡Ya viene mi cumpleaños! El 2. ¿Eh? El 2 de agosto. El 2 de agosto. El 2 de agosti.